Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Andorforol. Volvemos con las noticias en un fake lunes, porque no es lunes, ¿no es, Carlos? Iba a decir, los lunes molan, pero, te voy a decir, los lunes molan, pero grabamos sábado, por mañana. Es lo que hay. Estoy un poco recuperando líquidos, un poco de rezaquilla de allá. Has tenido noche movidita. Yo la he tenido un poco más aburrida que la tuya, me parece. Pero bueno, igualmente. Así que sin más, vamos a empezar con las noticias más interesantes y más de mayor calado esta semana. Y si te parece, vamos a hablar un poquito de Google Glass, nuevos rumores, nuevas informaciones que parece que igual vuelve a tener una segunda vida. Parece que vuelve a tener un poco de hype, ¿no, Carlos? Parecía que la red estaba un poco muerta con el tema Google Glass, parecía que había perdido un poco el interés, pero ahora últimamente los focos parece que vuelven a estar puestos en este dispositivo y sobre todo por algunas filtraciones que hablan de que puede mejorar ampliamente su batería, que era uno de los grandísimos problemas que tenía el dispositivo. Y quizás son pequeños pasos de cara a una comercialización natural de este producto. Luego también es muy importante hablar que hay una colaboración muy estrecha entre el fabricante de procesadores como es Intel con Google. Intel, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y eso acostumbrando porque poco a poco está metiendo la patita en tablets, y como veis en wearables, veremos qué ocurre con la Google Glass. Jaume ya dijo que si está a un precio baratito se las comprará, yo tengo mil dudas. Exacto, y continuamos, Carlos, con una de las que se está convirtiendo en una de mis compañías favoritas, o sea, que me lleva de viaje como es Meizu. ¡Mendido! Es impresionante. ¿Cómo es Meizu? La verdad es que, para bien o para mal, lo que sí es verdad, Carlos, me tienes que reconocer que últimamente estas compañías chinas están empezando a convertirse ya en prácticamente uno más. Antes lo veíamos como un poco apartados y ahora últimamente son como una firma más. Sobre todo porque era más difícil comprarlas. Prácticamente ni te planteaba, lo veías en el horizonte, te decían, China, qué lejos está China, y ahora ves que es muy fácil poder comprar. Está bastante lejos. Y hay rumores sobre un nuevo dispositivo, el Meizu K52, imagino que esto es un nombre en clave, no creo que lo comercialice. Hombre, si no sería de bastante mal gusto. Con este nombre, y es un dispositivo relativamente interesante. Hacemos un pequeño repaso, Carlos, con explicaciones. Mira, se habla de una pantalla Full HD de 4,6 pulgadas, un procesador octa-core MediaTek. Ojo, porque recordemos que es Exynos, el del MX. Y algunas informaciones también como 2 GB de RAM, 16 de almacenamiento, o la GPU, la Mali-T760, y eso sí, tiene 4G. Lo importante que me da a mí la sensación que será un terminal bastante económico, veremos cómo ocurre con esto. Me parecen especificaciones suficientes, pero también hay que decir que no me sorprende en exceso con el resto de terminales en gama media-baja, así que por ahí no me acaba de sorprender. Lo que sí que sería una sorpresa, y mayúscula, es un poco un tema de rumorología. Veréis que esta noticia está bastante influido en esto, ya que poco a poco se acerca a final de año, llega Mobile, empiezan a haber un poco en los curvas... En los curraciones. Muchas gracias. De nada, hombre. He intentado pegarme un de esto de cultural. Podríamos haber cortado esto, pero no. Lo vamos a cortar. Pues oye, y esto me gustaría muchísimo, se empieza a filtrar con bastante fuerza, que podría ser que el nuevo Samsung Galaxy S6 tuviera inspiración en el Edge, y quizá alguna parte con pantalla curva. ¿Te molaría? Me gustaría porque sería... Mira, Seago se le ha criticado a... Seago se le ha criticado a Samsung con el S5 y con el S4, que no innovaban, que eran terminales excesivamente continuistas. Si hicieran esto, sería un puñetazo encima de la mesa. Mucha gente dijo que el Note 4 debería haber sido el Note Edge, como decir, oye, aquí estamos y vamos a innovar. Parece que Samsung va en serio en esta ocasión, como decimos. Esto es un rumor, evidentemente, y no hay nada confirmado. Tenemos que esperar seguramente hasta febrero para saber más. Pero bueno, la verdad es que a mí me hace también bastante ilusión, ¿no? Que Samsung en este aspecto se moja un poco, intente innovar, y para bien o para mal, pues bueno, ahí está esa noticia. Y Carlos, el Note Edge parece que ha tenido algo más de aceptación de lo que se presuponía. A ver si lo probamos. A ver. Porque ya dijimos que estaba a la venta, así tenemos suerte, señores de Samsung, dejarnos un Edge. Nuestro amigo, el de la barba. El de la barba. Un one to one. ¿Qué te llama? Javier. Javier, un saludo, si nos estás viendo. Un abrazo. Venga, Carlos, más noticias. Más noticias y una muy importante, que es posiblemente la más relevante de todo esto. Nosotros ya tenemos el Nexus Edge, ya lo hemos analizado, ya lo habéis visto en el canal. Un terminal que nos ha gustado muchísimo. La verdad que funciona muy bien, con sus pros y sus contras. Y la gran noticia es que está en exclusiva con la compañía Vodafone en España. Y tenemos aquí algunas imágenes para que seáis un poquito a la idea de las tarifas. Pues oye, tenemos un coste inicial desde más a menos. Tenemos desde gratuito, con una cuota de 20 euros al mes. Entonces, dependiendo de las tarifas, 29 euros, 39, hasta un coste inicial de 89 euros. Es un poco los costes que podemos encontrar en este terminal de Google. Bueno, al final lo importante, Carlos, es que llega por fin, ya va desembarcando. Y eso es una muy buena noticia para muchos de vosotros. Recordaros, si no habéis visto la red del Nexus 8. ¡Me cago en la leche! No sé a qué estáis esperando, porque además nos quedó especialmente bonita. Y nos tenemos que enfrentar. Nos tenemos que enfrentar con el Nexus 6. Y le vas a defender tú, que te gustó a ti más que a mí. Venga, pues lo defenderé. Aquí tengo un par de detalles que decirte. Por cierto, y esto es a título personal, no me gustan nada los lanzamientos con exclusividad de operadora. Ya lo tenía que decir. Yo te respeto. ¿Puedes contar? Ya está. Vale, continuamos ahora con una noticia. Venimos de una buena, ahora vamos a una mala. Como es el despido de tres ejecutivos de Samsung. Yo estoy llorando esta noche con esta noticia. Y vos podría editar, si lo edito yo, podría ponerte ahora una cara de un emoji cayendo a la lágrima. Pues sí, la verdad que sí, porque se ve que debido a los malos resultados que ha cosechado Galaxy S5, malos, entiéndase, porque evidentemente ha vendido chorrocientos, pero viniendo de donde venían, pues se esperaba quizá un poco más. Ha despedido a tres directivos con un rango bastante importante. ¿Tiene los nombres de los directivos? Sí, hombre, yo te los doy, Carlos. Sí, yo te los digo. Porque les tengo mucho apego, además. El señor Lee Dunjo, que era el director de estrategia de marketing. Kim Jae-won, que era el jefe de la oficina de operaciones globales. Ese no me cae tan bien, ya. Y Lee Chul-Wan, que era el mando de la sección de I más D de la división módena. Yo no tengo que decir nada, pero este último se decía que robaba todos los folios blancos que había en Samsung. Se llevaba todos los bonitos. Se esperaba a última hora y cogía el folio y se lo llevaba a su casa. Pues bueno, la verdad es que parece que soplan vientos de cambio en Samsung y eso también podría enganchar con la noticia de este posible S6 con pantalla curva. Así que veremos. Pero no cabe duda que desde la empresa coreana están intentando hacer algo diferente y un modo de hacer algo diferente es cambiar a los directivos. Un cambio, un cambio. Eso pasará el día que quieran dar un giro a Androforol, tú y yo nos iríamos a todo por cola y igual hay dos personas nuevas. Importante, no hay unas noticias sin que aparezca la palabra Lollipop. Es algo que siempre sale y es inevitable y en este caso tenemos que hablar de la primera actualización 5.0.1 que precisamente nos ha llegado ya al Nexus 9. Únicamente para que lo sepáis, es una autorización menor, ¿no? Lo siguiente. Para corregir algunos bugs, mejoras en la wifi y sobre todo mejoras en la gestión de la batería. Así que bueno, que sepáis que únicamente se han corregido algunos pequeños fallitos. Sí, se ve que había cosillas con la batería que sí estaban un poquito reportadas, algunos usuarios un poco molestos, pues parece que esto más o menos lo va solventando. Y ahora continuamos, parece que venimos con bastante presentación, Carlos, con un terminal que va a llegar vía corte inglés aquí a España, evidentemente. No pudimos ir, nos invitaron, pero no pudimos ir. Ya, tenemos días muy ocupados, Carlos. ¿Cómo es el Huawei ASTM Mate 7? Un dispositivo, la verdad, muy interesante. La firma china que últimamente siempre decimos que va haciendo las cosas bien. Y el Mate 7 es un pepino, como se suele decir. Es un pepino, yo precisamente, si no lo habéis visto, en el IFA le hice una toma de contacto. Me gustó muchísimo, tiene una batería... 4100 mAh. Es una burrada, o sea, después puedes incluso alimentar otro terminal. La pantalla es espectacular, tiene un lector de huellas. Es un terminal muy interesante. ¿A cuánto sale de precio? Mira, Carlos, muy rápido, hago un pequeño repaso. Pantalla de 6 pulgadas, IPS. Tenemos cámara de 13 megapíxeles, 4100 mAh de batería. Un terminal grande de 185 gramos. Y el precio será de 499 euros. Ojo, eh. Con la Talvan a 50%. La Talvan... La Talvan, telita, eh. O sea, ya la podían regalar. Os la podéis quedar, si la podían regalar. Oye, 499 es un precio... Ojo, joder. Está muy bien. Lo decimos, ojo, Huawei, con el año 2015. Yo creo que poco a poco puede ser una de las revelaciones. Y continuamos con un noticiote, Carlos, como es la renovación del Motorola Moto S. Está empezando a especular sobre él y es un terminal que siempre nos ha gustado. Aquí mucho el androforón. Pues tenemos un problema. ¿Qué pasa? Porque ya mi madre, para su cumpleaños... ¿Lo vas a regalar uno? La señora Isabel dice... Que la prenda, justamente un teléfono. Me ha dicho prenda, el teléfono me va mal. Y le he dicho... Mamá, pues te voy a comprar un Moto E. Porque tampoco me voy a gastar mucho, no te voy a comprar un S5. Te puedes esperar a la nueva generación que se rumorea que vendera directamente con Lollipop. Lo cual me parece muy interesante. Se especula con el procesador, que podría ser el Snapdragon 400 o el 410. E incluso que tuviera conectividad LTE. A mí me parecen especificaciones muy interesantes para un terminal que ya sabemos que es muy barato. Muy, bueno, de gama bastante baja. Y, oye, cuidado. Y hay que tener muy en cuenta que aquí no esperemos un lavado de cara demasiado fuerte. No esperemos una mejora en las cámaras brutales. No esperemos unas mejoras en la pantalla, ni muchísimo menos. Porque el precio va a ser el mismo. Pues, oye, recortar en algunos costes y meter el ETE. Eso es la gama baja, pues no está mal. Seguimos con una renovación. En este caso, unas imágenes filtradas de Lollipop en el Samsung Galaxy Note 4. El S5 ya también lo está recibiendo en algunos países. Es cuestión de que poco a poco vaya llegando el desembarco de 5.0. Únicamente para que vieras un poco las imágenes que se han filtrado. Para que veas el trabajo que hay detrás de TouchWiz. Como ha intentado implementarlo con Lollipop. Hombre, pues muy, muy Android puro. Como sabéis, no lo es. Pero bueno, aquí tenéis un poco las imágenes. Algo sí que se asemeja. Yo creo que han hecho un esfuerzo. O sea, rompo una lanza a favor de los pocos trabajadores que quedan en Samsung que no han echado todavía. En que están haciendo un trabajo, evidentemente, bastante riguroso. Eso sí, evidentemente, como es habitual en estas capas. Pues la verdad es que, sobre todo visualmente. Luego no tanto a nivel de funcionalidad. Sí que es verdad que vemos que es bastante distinto a la experiencia que podemos tener, por ejemplo, con el Nexus 6 que hemos estado probando. Y cuanto menos aquí tenéis las imágenes y que sepáis que, bueno, se está trabajando y se está publicando en este tema que tan importante es. Estamos trabajando en ello. ¿Qué? Estamos trabajando en ello. Muy bien. La gente no sabrá por qué dices. Pon en contexto. ¿Quién dijo eso? No, un presidente nuestro que no voy a hacer valoraciones sobre él. Vamos a dejarla ahí. Siguiente noticia, Carlos. Venga. Me mola porque sigue siendo Samsung. Últimamente está monopolizado Samsung. Ni que hubiera seleccionado tú la noticia. Como es el Samsung Galaxy S6 versión Exynos asoma en Antutu. Y, bueno, parece que se está empezando. Se ha visto una información a través de este dispositivo que ha corrido en Antutu y se empiezan a ver especificaciones. Sí, y vamos a pegar un repasito, si te parece, porque se ven algunas de ellas en las imágenes. Por ejemplo, tenemos Android 5.0. El procesador es un octa-core de 64 bits. Un Exynos, es un clásico. Sí, la Mali es una T760, una pantalla cuota HD 5.5, 5 para la delantera, 20 megapíxeles para la trasera y 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento. Pocas sorpresas, ¿no? Pocas sorpresas. Las mismas pocas casi de la siguiente noticia con la que vamos a terminar estas... No, la penúltima noticia que vamos a mostraros. En este caso es la renovación del M8, el M9, que en este caso se está denominando por la red como HTC IMA, GIMA... Himalaya. IMA, Himalaya. Carlos, esto es un nombre clave. No sé si al final saldrá con este nombre definitivo. Ya sabéis que a veces pasan estas cosas. Le llaman de un modo y luego al final el nombre comercial es otro. Pero ya hablamos de este M9 o IMA o como se llame en las anteriores noticias. Y como dices, Carlos, pues hombre, un poco lo que ya esperábamos. La verdad es que todos se asemejan mucho en esta nueva noticia. Todos son calcados. Por suerte o por desgracia es una pena porque todos son prácticamente iguales. Aquí hay una diferencia bastante importante y a mí me parece positiva. Por una parte, 810, 3 GB de RAM, 20 MP, 2840 LTE... Esto sí es un cambio para HTC, lo de los 20 MP. Hombre, afortunadamente ya vimos en el HTC de Sarai, que desde aquí os invitamos a que le pegáis un vistazo. Ya no tiene cámara ultra pixel y el resultado de la cámara era bastante positivo. Lo más importante que tiene este terminal es que la pantalla sería Full HD y no sería 4 HD. Algo que personalmente me gustaría si se repercutiera en una gestión de la batería mucho mayor. Si no llevar 2K quiere decir que la batería se va a notar de verdad, creo que puede ser un acierto. Hombre, sin duda alguna influencia tiene que tener. Veremos al final cómo se van confirmando toda esta información. Van a venir semanas muy movidas. Recordad que posiblemente todos estos terminales los veamos en febrero. Con lo cual... Queda poquito ya para el nuevo aire. Exacto, finales de este mes de diciembre y en el mes de enero vamos a ver mucha filtración, mucho rumor. Así que estaremos muy atentos e intentaremos traeros toda la información, Carlos. Y ahora ha pasado como eso en las noticias que hice. Última hora. Extrae breaking news. Exacto. Un poquito así. Carlos, que es el compañero que nos está ayudando, ha dicho que aquí hay noticias que no podéis pasar por alto. Pues no lo ha pasado. Se me cago por leche. Es porque ya sabemos algo sobre la arquitectura del procesador del 810. Como veis, poco a poco lo vamos nombrando mucho, ya que hay muchos terminales de nuevo o nada que lo van a implementar. Que lo sepáis que pasamos de quad-core a un terminal octa-core, lógicamente de 64 bits, que serán cuatro procesadores Cortex A57 a 1,96 GHz que se encargarán de la potencia bruta. Otros cuatro de Cortex A53 que correrán a 1,56 GHz que se encargarán un poco de la eficiencia del dispositivo, únicamente para que veáis que poco a poco se va conociendo algo que van a montar prácticamente muchísimos terminales del año que viene. Sí, al final os vais a acostumbrar a este procesador porque ya veréis como viene una buena ristra de dispositivos con él. Y nada, Carlos, hasta aquí las noticias. Hasta aquí. Esta semana ha sido sensaciones encontradas, al menos es lo que me ha parecido. Sí, variadito. Así que bueno, como siempre tenemos la intención de que te pongas un poquito al día. Si no has tenido la oportunidad de leer el blog, pues hoy aquí de forma compactada te resumimos las más interesantes. Así que nada, volveremos muy pronto con más. Que vaya bien. Salud. Salud. Salud.